...el gobierno de Chávez y ese es el gobierno de nuestro pueblo. Para eso estamos aquí. Y queremos desde aquí alertar al pueblo que no se deje manipular. Aquí han venido con una barajita repetida. Buscar de agrupar a la gente para crear muertos, para buscar sangre, para asesinar al pueblo y difundirlo por el mundo. Para poner a Nicolás Maduro como un asesino o como un gobierno dictatorial y así facilitar la intervención de nuestro país. Que lo sepa el mundo, que este pueblo ya lo sabe. Aquí no va a pasar una barajita repetida. Y todo aquello que está involucrado en el golpe de Estado no es un problema de Nicolás porque quieren acusar a Nicolás. Todo aquel que la inteligencia detecte por teléfono, por correo electrónico, por investigación, que esté involucrado en el golpe de Estado no nos va a temblar el pulso. Y yo quiero ratificar lo que ha dicho Nicolás Maduro. El que está involucrado que asuma su responsabilidad. La responsabilidad de nosotros es meterlo preso para que no pase nada. respaldamos las medidas del gobierno. Exigimos al gobierno las medidas porque la primera responsabilidad que tiene un gobierno es garantizar la seguridad del pueblo y de los ciudadanos. cuatro locos ambiciosos serviles del imperialismo no pueden pretender desestabilizar un pueblo, tumbar un gobierno y acabar con las esperanzas de un pueblo. Ese pueblo tiene doliente y aquí estamos los dolientes. ¿Están dispuestos ustedes a que nos rindamos? ¡No! Aquí nadie se rinde. Hoy venimos desde el Tui a ratificar que no es solo Anzuategui, que no es solo Huarico, que no es solo Cogede, que no es Apure, que no es Caracas, sino que en cualquier rincón del país los hombres y mujeres que aman la patria están dispuestos a defender esta revolución. Ya lo más difícil de esta revolución los días más difíciles ya pasaron. Y aquí en adelante, mis camaradas, lo que viene es liquidar el golpe de Estado para abrir las puertas de la prosperidad y del avance de la revolución. Por eso estamos dispuestos pues a combatir aquí y donde sea. Voy a dejar con ustedes al compatriota Elías Agua, protector de Miranda, líder de esta revolución e hijo de Miranda. ¡Feliz otra revolución! ¡Feliz otra revolución! ¡Feliz otra revolución! Gracias por ver el video.